En el último mes Banco Santander ha perdido más de un 17% lo que le ha llevado a su cotización por debajo del soporte de los 6,89. Estos precios coincidían con la media de 200 sesiones, por lo que podemos afirmar que su aspecto técnico se ha complicado de manera severa a medio y largo plazo. Para el corto plazo, no obstante, esperaremos un rebote en su serie de precios que nos mostrará la fortaleza de las compras y la confirmación o no de un cambio de tendencia para los próximos meses. El valor buscará subirse por encima de la media de 200 sesiones, promedio que perdió la semana pasada. Una vez que lo veamos cotizar por encima de este nivel de precios, veremos si confirma o no el adiós a la tendencia alcista del medio y largo plazo. El nivel clave por debajo se encuentra ahora en los mínimos del jueves pasado situado en los 6,34 euros. Su abandono sería la señal que nos haría pensar en el final de las subidas y en un cambio de tendencia que bien podría llevar a la cotización del valor hasta las inmediaciones de los 5,50 euros.